Bueno, es la primera reunión con la intersindical que agrupa a SIDOFOR, a UPCN, a AMET y a UDA y lo hicimos trabajando, presentando a través de nuestros equipos técnicos lo que han sido los resultados de las pruebas Aprender de forma tal de que puedan preguntar, inquerir y tener información que les pueda resultar de provecho para la comprensión de estos resultados realmente tan positivos y a la vez para ir diseñando espacios de profundización en el análisis técnico de lo que es el modelo formoseño que cada vez demuestra los mejores resultados producto de sostener una política pública en el ámbito de la educación y que bajo una premisa clara, precisa de inclusión a través de la equidad social y territorial nos muestra a Formosa como la provincia más inclusiva en el campo educativo. Y adicionalmente también es importante marcar esto, la educación en Formosa tiene como eje la integración del campo espiritual, emocional, físico e intelectual. Estas pruebas solo miden el campo intelectual y nosotros aspiramos a que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes tengan un desarrollo integral. Nuestro gran desafío es, además de las pruebas nacionales que nos propone el sistema educativo nacional, tenemos que ver cómo avanzan los otros campos de la formación de nuestras niñas, nuestros niños, para que logremos el desarrollo integral de las personas.